Pues ya estoy aquí lista para cantar Me voy a tomar una copita para calentar la voz No, mejor no Ya me acordé que la otra vez me dijeron que hice feo Bueno, ya Una no es ninguna ¡Salud! Pues ya hago otra para abrir la garganta Y una más para darme valor ¡Ah, caray! ¿De dónde salieron tantas botellas? ¡Vámonos a cantar! ¿Qué onda, amigo? ¿Ya llegué? ¡Ay, perdón! Con permiso, amigos, es que ya se me volvió el piso Aquí voy Lista para brillar Probando, probando ¡Un, dos, tres! ¡Wow! ¡Mitos! Hoy vamos a hablar de uno de los más grandes mitos que hay Yo soy el Dr. Fermín Subiaur, el doctor de la voz Y vamos a hablar de qué efecto tiene el alcohol sobre tu voz ¿Quiénes de ustedes toman un tequilita antes de cantar? Digo, hay muchos que toman tequilita Pues porque les gusta el tequilita Pero ¿quiénes toman tequila para abrirse la garganta o para cantar mejor? ¿Quiénes? Levanten la mano Lo estoy viendo, ya los vi con su tequilita Pues les quiero decir que el tequila realmente no hace absolutamente nada en sus cuerdas vocales Les ha pasado que toman un tequila o vodka o lo que sea Y sienten que la garganta pues como que arde un poquito Como que se siente diferente Pues claro, pues es alcohol Digo, yo no sé a quién va a sentir que la garganta se siente igual Si no se está poniendo algo que irrita adentro del organismo El alcohol irrita y se siente diferente Y eso es lo que uno percibe como que se abrió la garganta Realmente el alcohol no hace nada No hace ningún cambio físico sobre las estructuras resonadoras Ni sobre las cuerdas vocales Acuérdense que hay dos tubos en el cuello Un tubo es el tubo por donde se va el aire Entonces el aire puede entrar por la nariz o por la boca Y pasa hacia abajo a través de una estructura que se llama laringe Allá adentro están las cuerdas vocales Entonces las cuerdas se abren para dejar pasar el aire El aire se va a la tráquea y a los pulmones Y luego sale el aire Las cuerdas se aproximan y si queremos hablar empiezan a vibrar Pero ese es el tubo del aire Un tubo que está atrás de la laringe Es la entrada de los alimentos y de los líquidos al estómago O sea, es la entrada al esófago Si ustedes se toman un tequila Y hacen por ejemplo cárgaras con tequila Eso se queda arriba, atrás de la lengua El momento que ustedes lo tragan Se va por el tubo de atrás Se va por el tubo del esófago ¿Qué pasaría si por algún motivo el tequila Entra al tubo del aire Y toca sus cuerdas vocales? Van a empezar a toser como locos Como locas Van a empezar a tragantarse Y pues se van a sentir bastante mal Se tiene que ir por otro tubo O sea que el tequila no entra en contacto con las cuerdas vocales Ese cambio, esa sensación de que Se tocó algo que arde Algo fuerte que es el alcohol Con la garganta Uno siente como que hay una sensación diferente Los sensores cambian Y eso es lo que uno percibe a lo mejor Como que se abrió Eso es un efecto que en la medicina le llamamos Efecto placebo Termino medio raro Efecto placebo quiere decir que tú haces algo Que realmente no te está haciendo absolutamente nada O te tomas algo que no te está haciendo nada Pero tú sientes que te está haciendo un beneficio El ejemplo de un efecto placebo es Yo les puedo dar un analgésico en una mano Y en la otra me dan una tableta que no tiene ningún medicamento Solamente es la tableta No tiene una sal No tiene un compuesto Y a lo mejor alguien me dice Oye me siento un poquito mal Un poquito cansado Ah tómate esta pastillita Y yo como doctor sé que no tiene nada Se las doy y se la toman y se sienten mejor Eso es un efecto placebo Eso es lo que hace el alcohol Ahora, ¿qué cosa sí podría hacer el alcohol? Pues bueno, si acaso Te puede dar un poquito de valor, ¿no? Te puede dar así como que te relaja Eso sí Si hay gente que estás muy nervioso Muy nerviosa antes de cantar Y te echas tu tequilita A lo mejor te relaja Y eso es lo que puedes sentir como Bueno, voy a cantar Y puedo cantar mejor Pero es que a lo mejor el alcohol Te está bajando los nervios Pero no te está modificando Tu anatomía O tus cuerdas vocales Ahora vamos a otra cosa Que es importante Y va relacionada al alcohol ¿Qué pasa? Si ustedes no toman tequila A lo mejor dicen No, me voy a echar una cubita No, voy a ir con mis amigos Voy a echar una cubita Pero no me la voy a tomar con hielo Porque el hielo Me afecta a mi voz ¿Se la pueden tomar o no con hielo? Sí Se pueden tomar lo que quieran Helado Congelado Frío No importa Porque nuevamente Lo frío se va al tubo De los alimentos De la digestión No a través de las cuerdas vocales Hay algunas personas Que sienten que lo frío Cuando lo toman Sienten que se les queda irritada la garganta Eso es una cosa que tienes de fábrica Hay gente que resiente un poquito lo frío Y se siente irritado Está bien Esas personas a lo mejor Pues no tomen tanto frío Pero lo frío Cambia la forma de tu laringe De tu faringe De tus cuerdas No Así que Tómense lo que quieran frío Si van a tomar una cerveza Por favor no se la tomen caliente Porque pues Qué asco Tomársela caliente O sea que tómense lo que quieran frío Y el tequila Échenselo si quieren Para relajarse Darse valor Pero realmente No los va a hacer cantar Verdaderamente mejor Es un efecto Placebo Ahora ojo No estoy diciendo que Se pongan a tomar tequila Como desesperados antes de cantar Porque a lo mejor Ya no les sale bien la voz Pero porque ya se pusieron Ahí un poquito jarra Lo que sí es Que el tequila O el alcohol Si seca Eso sí Pueden deshidratarse un poco Con el alcohol ¿Qué pasa si a lo mejor Toman su tequilita Y están en un ambiente Con humo por ejemplo Y está seco el ambiente Pues las cuerdas vocales Necesitan hidratación Para que vibren bien Y vibren suave Con poquito aire Entonces El alcohol puede secar Así que Si van a tomarse Su tequilita Vaya está bien Pero acuérdense Pero acuérdense que seca Así que nunca se olviden De estar tomando líquidos De estar tomando agua Y de hidratarse Porque si no va de la mano La hidratación Con el tequilita O la cubita Lo que me quieran decir Van a sentir Que la voz No les responde igual O sea que puede tener Hasta un efecto malo Si no se están hidratando Al mismo tiempo Muy bien Pues yo soy el doctor Fermín Subiaur El doctor de la voz Nos vemos Gracias por escuchar Si van a echar un tequilita Pues me avisan Nos los echamos Una cubita Lo que tomen Tómenselo Disfruten Disfruten su voz Canten Si tienen dudas Aquí en los comentarios O en redes sociales En Instagram Doc de la voz En Facebook Clínica de la voz Y de eglosión Y en Twitter Clínica de la voz Ahí escriban Y pongan dudas Que puedan llegar a tener Nos vemos Gente cantora Este fue el segundo episodio De Cantando mitos Y como ya escucharon La opinión de un experto El tequila Ni el alcohol Te van a hacer cantar mejor Si te gustó este video Dale like Comenta Comparte No olvides suscribirte A este canal Y darle click A la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos No hay fórmulas mágicas Para cantar bien El secreto está En entrenar tu voz Y cuidar tu voz Todos los días Les mando muchísimos besos Cantores Los amo Y recuerda Confía en tu voz Y a cantar Bye